Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Debate Abierto Dominical. Gracias, muchas gracias por acompañarnos a partir de este momento. Me acompaña Danilo Toro, nuestro analista. Y hoy vamos a tener invitados a los dirigentes de los tres partidos políticos más importantes del país en este momento. El partido panameñista, su presidente, el señor José Blandón Figueroa. Vamos a tener también al presidente del partido Cambio Democrático, Rómulo Rux. Al secretario general del partido revolucionario democrático, el señor Pedro Miguel González. La idea es también incorporarlos a este debate porque en la medida en que logremos definir estrategias entre todos los panameños, vamos a poder salir adelante de esta crisis. Una crisis de salud, una crisis económica, una crisis de desempleo, una crisis de inseguridad que estamos viviendo. En fin, la tormenta perfecta. Y no podemos estar pensando en que una sola persona tiene la varita mágica para resolver los problemas. Aquí tenemos todos, todos que ser parte de la solución para poder lograr los objetivos, estimados amigos televidentes y radioescuchas. Está con nosotros para comenzar el presidente del partido panameñista, Danilo, el señor José Blandón Figueroa. Gracias por acompañarnos. La visión suya de lo que estamos viviendo en este momento, cuando hemos observado, señor Blandón, un incremento en el número de contagiados que nos lleva como país a tomar algunas decisiones que han sido aplaudidas por unos, cuestionadas por otros. En fin, vamos adelante con su posición. Buenos días. Muy buenos días, Álvaro. Y Danilo, gracias por la oportunidad. Definitivamente que hay mucha preocupación. No estamos en una coyuntura fácil. Yo entiendo que mantener la cuarentena total de manera indefinida era insostenible. Se estaba afectando enormemente la economía del país. Sin embargo, eso no debe hacer que perdamos de vista que lo principal es proteger la vida humana y la salud de todos los panameños. Creo que haber levantado el segundo bloque no ha sido el problema. El problema principal ha sido la gran cantidad de... ¿Cómo se llama? Los salvoconductos. Los salvoconductos que había casi medio millón. Y el levantamiento de la cuarentena de una manera que dio a entender a la población que estábamos, por decirlo así, volviendo a la normalidad y que todo el mundo podía salir y que ya podían abrir las empresas. Hoy en día hay trabajando muchas empresas que no están en el segundo bloque, pero que han empezado a trabajar porque podrían salir de sus casas de cinco de la mañana a siete de la noche. Y esto va a tener, ojalá que no, pero todo indica, va a tener resultados muy desfavorables en los próximos días y semanas con un aumento considerable de casos positivos. Sí, la oposición se habla en algunos sectores que ha estado, algunos sectores de oposición aprovechando la coyuntura que se está viviendo para hacer política. ¿Qué piensa usted que es dirigente de un partido político de oposición de estos señalamientos? Mira, lo primero que es, de lo que estamos viviendo ahora mismo se requieren políticas públicas para salir adelante. Y hablar de ellas a favor, en contra, es hacer política en el buen sentido de la palabra. Nosotros hemos, desde marzo cuando inició esta crisis, respaldado las decisiones del Ministerio de Salud. Nosotros hemos dado recomendaciones al gobierno central cómo atender la crisis financiera de los gobiernos locales. Incluso el presidente sancionó una ley que propuso un diputado panameñista para ayudar a los gobiernos locales que en su mayoría son perredeas. Y además de eso, también nosotros tenemos que señalar las cosas que creemos que se están haciendo mal y sobre todo cuando estamos hablando de escándalos, corrupción, tenemos que denunciar esos actos de corrupción. Y no menos en lo que hemos estado haciendo como partido panameñista. Eso, algunos podrán decir que no quieren escuchar lo malo en medio de esta crisis, pero es que es necesario también hacerlo, porque la transparencia no se fue de cuarentena ni de vacaciones. Señor Blandón, ustedes han conversado durante esta cuarentena, durante esta crisis, con el presidente de la República, señor Laurentino Cortizo. ¿Han hecho aportes, han hecho propuestas, se han tomado en cuenta? Solamente hemos tenido una reunión con el presidente Cortizo a principios, mediados de marzo, donde participamos todos los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos. Hicimos algunas recomendaciones, diría que algunas se escucharon, otras no, pero no hemos tenido ningún otro contacto adicional con el presidente de la República, ni se ha establecido un canal formal, permanente, de diálogo entre los partidos, cosa que a nosotros nos parecía y nos sigue pareciendo que es necesaria. Porque no es solamente ahora mismo la coyuntura donde el tema de salud es el principal, es que nosotros vamos a pasar de aquí a final de año, en los próximos siete meses, una coyuntura bastante complicada en lo económico y en lo social. Y bueno, por otro lado, la delincuencia subiendo a niveles alarmantes. Y el presidente tiene que entender que el mejor escenario para él y para el país es sentarse a construir consenso. Y en esos consenso los partidos políticos tenemos que formar parte de ellos. Hubo una invitación para una reunión la semana pasada, no se hizo. ¿Eso es así? Así es, el lunes de la semana pasada nos llamaron para una reunión de presidente de la República con presidentes de partidos, que iba a ser el miércoles de la semana pasada. Después, al día siguiente, el martes, nos llamaron para decir que la reunión no iba, que iba a ser esta semana, que hoy está terminando. Nunca nos volvieron a llamar. He escuchado informalmente que probablemente la próxima semana. Yo pienso que el presidente debe prestarle atención a esto y entender la necesidad de recuperar capital político, de recuperar credibilidad en su gestión, reuniéndose con todos los partidos políticos, especialmente los de oposición. El manejo de esta crisis, ¿cómo lo califica usted? ¿Lo bueno, lo malo y lo feo, diríamos? Yo diría que lo bueno, en términos generales, ha sido el manejo por parte del Ministerio de Salud y la participación de profesionales independientes de la medicina que han estado asesorando a la ministra. Y bueno, todo el personal médico a nivel nacional que ha estado dando el mayor sacrificio de su parte. Lo malo, el manejo de lo social. La escasa ayuda de apenas 80 dólares y bolsita de 20 dólares, que todavía a muchas familias afectadas no le ha llegado ni una cosa ni la otra. Cuando incluso la Cepal le estaba proponiendo 143 dólares al mes como ayuda mínima para mantenerse en el umbral de la pobreza. Panamá está por debajo de lo que la Cepal le está proponiendo para toda América Latina. Y hay muchos países que están dando 200 y 300 mensuales cuando la economía panameña es la más fuerte. Y lo feo, a mi juicio, Álvaro, es que al día de hoy todavía no sabemos cuál es el famoso plan económico para el día D, ni sabemos cuándo va a ser ese día D. Lo cierto es que hay muchas empresas que ya se están viendo abocadas a pensar en cerrar de manera definitiva y en votar empleados antes del día D porque hoy ya no tienen entradas ni perspectiva de cómo van a pagar las obligaciones que tenían ni cómo van a poder operar con más responsabilidades que entradas, con más gastos que entradas, sin una ayuda de parte del gobierno. Y el gobierno no dice nada, no da esperanza, no da perspectiva de qué ha pasado con los 5.000 millones. Al día de hoy no hay una claridad de dónde van esos 5.000 millones. ¿Usted cree que se está actuando a la velocidad que requiere la crisis que estamos viviendo en estos momentos, señor Blandón? Mi respuesta tendría que ser definitivamente que no. Mientras países como el Perú ya tienen un plan económico de hace rato con renglones específicos y se está discutiendo el tema, nosotros acá todavía no sabemos. Y yo puedo pensar, bueno, es que a mí como presidente de un partido político de oposición no me han llamado ni me han consultado, pero yo veo comunicado de la Cámara de Comercio, veo comunicado de APD diciendo lo mismo, que no saben, que esperan que se les tome en cuenta. Entonces yo me pregunto con quién están hablando el plan económico. ¿Hay o se han dado reuniones de los directivos de los partidos políticos para analizar la crisis que estamos viviendo, señor Blandón, en el caso del panameñismo, por ejemplo? Bueno, el panameñismo internamente estamos reuniéndonos todas las semanas como directorio nacional, con los directorios provinciales, la Junta Asesora. Si hay mucha vida al interno del partido, yo viendo las situaciones provincia por provincia y el panorama nacional, con el presidente de Cambio Democrático, con Romulo Rux, con Mercedes hace unas dos semanas, intercambiando opiniones. No hemos decidido actuar nada por el momento de manera conjunta, pero sí creemos que vamos a tener que llegar a ese momento. Yo creo que vamos a tener que llegar muy pronto al momento en que las fuerzas políticas de oposición, quienes fuimos candidatos en las pasadas elecciones a presidente de la República, por el bien del país debiéramos sentarnos y tratar de establecer una agenda común mínima frente al gobierno para poder asegurar que lo que necesita el país en estos momentos para salir adelante se puede hacer con transparencia y con la participación de todos. Danilo Toro. Buenos días, señor Blandón. Señor Blandón, hace poco usted utilizó dos términos sobre los cuales yo quiero basar una pregunta. Usted dejó ver que el gobierno, y lo dejó de ver de manera tácita, que el gobierno había perdido capital político y credibilidad. Con lo que usted dijo, ¿puedo entender que el partido que usted lidera está dispuesto a colaborar con el gobierno para que recupere precisamente capital político y credibilidad? ¿Es eso lo que puedo entender de su declaración? ¿Es esa colaboración que el partido panameñista estaría dispuesto a darle? Otra pregunta es, si se convocase a un acuerdo para que los partidos de oposición, como el que usted lidera, como el que usted preside, respaldaran la posición del gobierno en nuevas medidas de control social, en la aplicación de nuevas medidas de restricción, que implicaran disminuir la participación económica de algunos actores, ya sea del sector laboral o de la gente que trabaja por cuenta propia o del sector informal, ¿cuál sería la posición del partido panameñista? Daniel, muy buenas preguntas. Y aquí estamos en una situación que incluso el mismo presidente Cortizo lo mencionó en uno de sus primeros discursos, cuando Churchill dio ese famoso discurso de que le prometo sangre, sudor y lágrimas. Y lo que viene en los próximos meses en Panamá va a ser eso, sangre, sudor y lágrimas. Mucho desempleo, gente que va a conservar el empleo a costa de que se le reduzcan las horas de trabajo y el salario a recibir. Cambios como en el Seguro Social que no van a ser cambios fáciles, cualquiera que sea la propuesta no va a ser una propuesta fácil. Y por eso es importante que el gobierno tenga capital político. Pero hay un capital político que no se lo vamos a dar a nosotros los partidos de oposición sentados en una mesa. Yo creo que eso ayuda. Y estamos dispuestos a hacerlo no por ayudar al PRD, es por ayudar al país, porque nos preocupa lo que está pasando en el país. Nadie quiere recibir el 2021 o el 2024 con un país en ruinas. Entonces, desde esa perspectiva, estamos más que dispuestos a colaborar y a sentarnos en una mesa a dar nuestras opiniones. Pero aquí hay un tema fundamental que el presidente Cortizo y solo el presidente Cortizo lo puede entender y corregir. y es que su gobierno en marzo, abril, tenía el apoyo mayoritario de la opinión pública. La gente estaba de acuerdo con las medidas tomadas por el Ministerio de Salud, por muy duras que fueran. Pero hubo un punto de inflexión. Ese punto de inflexión fue cuando salieron las primeras denuncias de corrupción, especialmente la de los ventiladores. y luego lo del hospital modular. Y es allí donde el gobierno empezó a perder credibilidad de manera acelerada. E incluso sacrificaron a una de sus fichas a poner a la Ministra de Salud a justificar esas contrataciones. Y qué ocurre ahora que el presidente si le va a decir a los panameños que ahora nos tenemos que sacrificar, que vamos a, por ejemplo, como está pidiendo el sector privado, hay que reformar el Código de Trabajo para flexibilizar las normas. O, muchachos, para que se queden con el trabajo y no lo pierdan, le vamos a reducir el salario. Entonces, son medidas difíciles, pero cuando tú tienes la autoridad moral, tú las puedes pedir. Pero la gente va a decir, tú me vas a pedir a mí que yo me sacrifique cuando tú has mantenido los altos salarios y los gastos de representación en tu gobierno. Cuando estamos viendo que cosas que costaban 5 mil dólares las quieren comprar en 50 mil. Cuando estamos viendo que un hospital lo han terminado haciendo parece ser por el doble de lo que realmente hubiese costado de acuerdo a la oferta que había hecho una empresa pensando que era para Colombia. O sea, hay una serie de cosas que le quitan credibilidad al gobierno y la credibilidad no la van a conmigo con Rómulo sentado al lado de él. Él tiene que tomar las medidas para demostrar que va a ser duro, categórico contra la corrupción. Sí, señor Blandón, usted mencionó efectivamente y era un tema que tenía en agenda temas vitales que tenemos que sentarnos a discutir entre todos los panameños ya, caja de seguro social. El propio director de la institución ha salido a advertir, señores, se nos está acabando el oxígeno y esto amerita una discusión, pero no mañana, ayer. ¿Cuándo vamos a sentarnos, señor Blandón, y cómo debemos enfrentar este tema de una vez y por todo? Un tema que por 10 años, 2009, al 2019, no se abordó con responsabilidad y ahora ya no hay mañana, tiene que ser hoy. Y otros temas como el tema de lo que usted mismo ha señalado, el desempleo, ¿cómo lo vamos a enfrentar de verdad de frente? ¿Cómo vamos a enfrentar el tema de la inseguridad de frente? ¿Cómo vamos a enfrentar el tema económico de frente? Porque de aquí a diciembre lo que viene no es relajo y mucha gente todavía no ha reparado realmente en que nos esperan días muy, pero muy oscuros. Tú lo has dicho muy bien, Álvaro, no es relajo lo que está pasando, es muy serio y en ese sentido el tema de la caja del seguro social hay que reconocerlo, no ha sido abordado seriamente por ninguno de los gobiernos que hemos tenido del 90 para acá cuando en Dara se hicieron una reforma a un tiempo parcial, cuando en Martín se hicieron otras reformas también con una visión a 10 años. Los dos gobiernos anteriores no abordaron la discusión y ya lo decíamos en la campaña electoral pasada. Quien ganara la presidencia tenía que enfrentar la crisis de la caja del seguro social, no iba a poder peloteársela al próximo presidente. Bueno, le tocó a Nito Cortizo por decisión del pueblo panameño, tienen que enfrentar ese reto. Ya llevamos creo que un mes, Álvaro, desde que el director de la caja del seguro social dijo que en este año se acababa la plata, el efectivo para poder pagar las pensiones. El presidente dijo, sí, vamos a llamar un diálogo y todavía no nos llama. Yo siento que cada día que se pierde, cada semana que se pierde es valiosísima. Ojalá que de verdad la próxima semana nos pueda convocar y no solamente para hablar de cómo está la caja, sino para ya decir, el día tal empezamos a hablar y este es el término y vamos a ponernos de acuerdo. Aquí el diagnóstico la mayoría lo tiene claro. Ya lo que tenemos que sentarnos a hablar es qué vamos a hacer en la concreto, cuáles son las propuestas y dónde podemos encontrar consenso para, a mi juicio, darle un respiro a la caja del seguro social, no por los próximos 10 años. La meta de este diálogo debe ser por lo menos 25 o 30 años de respiro financiero para la caja del seguro social. Pero también tenemos que empezar a discutir al mismo tiempo el programa de enfermedad y maternidad. No podemos quedarnos exclusivamente en el programa de invalidez, vejez y muerte. También hay que hablar del programa de enfermedad y maternidad en ese diálogo. Bueno, muchísimas gracias al presidente del Partido Panameñista, José Blandón Figueroa, por compartir con nosotros en la mañana de hoy aquí en Debate Abierto y Danilo, las cifras para Centroamérica. Según un informe del diario El País, de España, Panamá, 357 fallecidos, planteaba en este informe, estamos por ahí, 14.609 contagios, Guatemala, 143 fallecidos, menos de la mitad de Panamá, con una población superiorísima. Muchísimo, muchísimo mayor. 5.760 contagios, mucho menos de contagios. Honduras, 234 fallecidos, un país con muchísima más población que Panamá, 5.690 contagios confirmados, El Salvador, 51 fallecidos, 2.781 contagios confirmados, Nicaragua, que yo no le creo nada a este informe de Nicaragua, porque ellos dicen que son neumonías atípicas, no es coronavirus, 46 fallecidos, y 1.118 contagios, cuando un informe del Independiente Observatorio Ciudadano señala que hay 980 muertos en Nicaragua y 4.217 contagios, Costa Rica, que es el ejemplo de Centroamérica, 10 fallecidos, 1.157 contagios confirmados. Vamos al cambio comercial y regresamos. Sí, allá hay mucha tela de cortar. Bien, seguimos adelante. Rómulo Rux, presidente del Partido Cambio Democrático, está con nosotros en esta oportunidad también para conocer su visión de lo que está pasando. Le planteamos el mismo tema que al presidente del Partido Panameñista con quien conversamos hace unos minutos, el señor Blandón de la necesidad entre todos los panameños de estar unidos para echar para adelante la nación que atraviesa en estos momentos por una coyuntura histórica, sumamente difícil. Decíamos la tormenta perfecta, problemas de desempleo, problemas económicos, problemas de salud, problemas de inseguridad, problemas en la caja de seguro social, problemas de educación, problemas institucionales, problemas de la justicia, en fin, señor Rómulo Rux, ¿qué piensa usted de la situación que estamos viviendo y de este planteamiento histórico que está pasando el país? Buenos días, Álvaro, y buenos días a todos los televidentes. En efecto, hoy estamos viviendo en Panamá algo que jamás este país había visto. Y mencionaste algo que es muy importante, que es que este es un problema de todos. Este es un problema que solamente podemos enfrentar y salir adelante si nos ponemos de acuerdo y si juntos logramos salir adelante. Esto no es un tema del presidente de turno, ni del gobierno de turno, ni del partido de turno. Y lamentablemente, también, aparte de luchar con la pandemia, con el COVID-19, tenemos que prestarle atención a los problemas tradicionales, estructurales, que ya tenemos en este país y que teníamos antes y que van a seguir y que muy posiblemente se vayan a empeorar con el problema del COVID-19, como lo es la educación, la inseguridad, el transporte público, agua potable, la economía y el desempleo, ni se diga. Y nosotros estamos también viendo ahora mismo problemas de falta de transparencia, de falta de rendición de cuentas, tenemos el problema de la caja del seguro social, el sistema de prestación de servicios de salud en general, que gracias a Dios no ha colapsado, pero que sabemos que es un sistema de salud que desde antes de la pandemia venía afectado, venía débil. Era una de las propuestas principales de campaña, Álvaro, cómo hacerle llegar al panameño ese medicamento, ese servicio de salud que es el que le afecta el día a día. Y si vemos todo eso dentro del entorno, de las restricciones que vamos a tener ahora económicamente por el COVID-19, la falta de empleos, la economía destruida y un país en donde se ha perdido la credibilidad y la confianza, que es lo más preocupante de todo, Álvaro, porque para echar adelante, para poder salir de esta crisis, para poder enfrentar realmente los problemas como la educación, la inseguridad, agua potable, medicamentos, necesitamos que haya credibilidad en el gobierno, que haya confianza y que podamos sentarnos a conversar. Yo todavía me he quedado esperando la famosa mesa del diálogo de la Caja del Seguro Social, también he insistido en que el presidente debe hacer un diálogo para ver cómo vamos a enfrentar esta crisis que estamos viviendo puntualmente ahora, porque las medidas que se tomen van a afectar mucho más allá del 2024. Esto no es un tema solamente del presidente o del partido de gobierno, esto es un tema de todos los panameños y las soluciones que se tomen ahora a corto plazo van a afectar el mediano y el largo plazo. Por eso es que tiene que haber consenso para que pueda haber continuidad en todas estas medidas que nosotros vayamos tomando cómo vamos de verdad a darle respuesta al pueblo panameño. Señor Rux, ya estamos superando los 500 contagiados por día, 400 contagios por día, el manejo de la crisis, ¿cómo lo analiza usted? Yo siempre analizo el manejo de la crisis en tres componentes, la parte de salud, la parte social y la parte económica, pero he dejado siempre muy claro también que están entre ellas, entre los tres componentes hay que integrarse, unos se afectan entre otros y no podemos verlos aisladamente el tema de salud por un lado, el social por otro y el económico por sí solo. ¿Qué está pasando ahora? Estamos viendo de verdad casos que ya alarman más de 500 casos diarios, pero Álvaro, esos 500 casos no tienen que ver directamente con la última apertura que se dio, no tienen que ver con el levantamiento de la movilidad por cédula y por género. Eso todavía no lo hemos visto. Eso no lo hemos visto todavía, Álvaro. Esto viene desde hace 14 días, lo que estamos viendo ahora es de hace 10 o 14 días antes de lo que estamos viendo ahora mismo. ¿Qué pasa? Al inicio yo siento que el gobierno manejó el aspecto de salud bastante bien porque lo que hicieron fue encerrarnos. Eso está bien, yo creo que todos pusimos una cuota, pusimos un grano de arena, nos sacrificamos y decidimos quedarnos en casa. Pero, cuando tú agarras una cuarentena teórica, una cuarentena que debe cumplirse por horas y por género y cierras empresas, mandas a la gente para su casa y no lo acompañas de un componente social que permita que esa cuarentena sea efectiva, entonces tú empiezas a ver que la supuesta cuarentena no tiene los efectos que debía tener y cuando el gobierno empezó a levantar y tú lo decías en tus redes, ya la gente estaba harta, ya la gente no podía más, la gente estaba en la calle, el empleado de una empresa que lo mandas para su casa, que tiene dos hijos, una esposa que se queda desempleada también y están esperando que les llegue algún tipo de apoyo, a veces porque los 80 dólares no le han llegado a todo el mundo, a los que le llega 80 dólares hay que decirlo, para una familia para una familia es un apoyo miserable, ¿por qué? porque eso está muy muy por debajo para cuatro personas de lo que es el límite de pobreza extrema, entonces nosotros pretendíamos como país, el gobierno pretendía mantener una cuarentena muy estricta cuando la comparas con otros países de la región, pero en realidad lo que debió haber acompañado esa cuarentena en el aspecto de salud que era la parte social y un plan económico comunicarlo para que las empresas supieran qué es lo que venía, tomar medidas, prepararse, saber cuántas personas se van a su casa, a cuántas voy a mantener, a cuántas les voy a suspender la relación laboral, si puedo o no llegar a acuerdos de disminución de jornada, pero nosotros empezamos a ver desde hace ya como tú mencionas y como se está viendo las cifras, desde hace más de dos semanas ya la gente estaba en la calle, ya la gente no le estaba haciendo mucho caso a la cuarentena y lo que más lástima da y lo que más molesta es que también había muchas personas que salían irresponsablemente sin máscara, sin cuidarse, sin lavarse las manos. Y lo otro, Álvaro, es que nosotros como país, el Estado, el gobierno no ha sabido manejar los tres componentes de una forma que permitan salir adelante de esta crisis. Había también el mecanismo de distribuir las ayudas sociales, muchas veces lo que hacía era que aglomeraba a todo el mundo en una hora, un día específico, en un supermercado, en un momento dado. Y eso fue creando estos sitios o estos clústeres de contagio, aparte de lo que hemos visto en las diferentes cárceles que creo que deben haber muchos más, no solamente en la cárcel de Santiago. Vemos que el componente de salud que para mí se había estado manejando bien ha venido fallando el gobierno precisamente porque no han sabido cómo interlazar el componente social para darle solución y que esas medidas de restricción de movilidad sean realmente efectivas. El aporte de la clase política en oposición a esta crisis, uno, dos, se han reunido ustedes, esta misma pregunta se la hice al señor Blandón con el presidente, le han hecho estos comentarios de frente, le han dicho, le han hecho propuestas, el gobierno ha escuchado sus propuestas, hábleme de esos aspectos. La respuesta corta es que no, Álvaro, pero te voy y te lo pongo en contexto. oposición por supuesto que ha habido y nosotros fuimos como partido de oposición bastante, digamos, comprensivos al inicio de esta crisis dándole ese voto de confianza al gobierno de que hicieran el trabajo que tenían que hacer y de no politiquear y de no tratar de sacar provecho ideológico o político de esta crisis. Esa ha sido la línea nuestra, pero también cada vez que el gobierno se ha equivocado lo hemos dicho, hemos aportado propuestas, hemos exigido más transparencia, más rendición de cuentas. Hemos exigido que el gobierno nos presente a todos los panameños un plan. Nosotros no hemos visto plan, nosotros escuchamos hablar de equipos, de mesas, de todo, menos de un plan que nosotros podamos ver y entender como país, de cómo vamos a sacar el país adelante en el aspecto de salud, en el aspecto social y en el aspecto económico. Nosotros todavía no hemos visto una rendición de cuentas. Aquí el gobierno tiene que decir se han pedido prestados 4.500 millones o 5.000 millones de dólares. Un porcentaje tanto va a ir para tapar el hueco presupuestario, pero se tiene que comprometer con nosotros a rebajar los gastos de funcionamiento y a no hacer las inversiones que no haya que hacer en este momento. ¿Cuánto va a ir para darle a nuestros panameños y panameñas afectados en el bono social? Aquí tiene que haber por lo menos, Álvaro, un monto que permita que la familia pueda alimentarse todos los meses y 80 dólares no es suficiente y nosotros tenemos que ver cuál es el plan de reactivación económica, cuáles son los incentivos que se van a dar enfocado principalmente en preservar la mayor cantidad de empleos. En cuanto a reunión con el presidente, la semana anterior a mí me llamaron para citarme a una reunión en presidencia. La reunión la cancelaron el día antes y nos dijeron que para la próxima semana que era esta semana. Ya esta semana terminó y no hubo reunión con el presidente de la república. Yo le vuelvo a pedir al señor presidente que se acuerde que él llegó a la presidencia con 33% de los votos, yo saqué otro tercio de los votos, los otros candidatos de oposición e independientes sacaron otro tercio de los votos. Este es un problema que solo vamos a solucionar si nos ponemos de acuerdo, si hay consenso, si nos sentamos en una mesa y participamos para aportar. A la fecha, Álvaro, no hemos reunido otra vez con el presidente desde la última reunión que nosotros sostuvimos que fue antes de que se impusiera la cuarentena. Entonces, es importante que hayan estos diálogos y que participemos los otros jugadores de la política, de la sociedad, los sindicatos, todo el mundo tiene el derecho a aportar. Al final, el gobierno tiene que tomar la decisión, pero esa decisión se tiene que tomar habiendo escuchado y habiendo entendido, como ya dije anteriormente, que cualquier decisión que se tome ahora va a impactar más allá del 2024. Este es un tema país, este es un tema Estado, este no es un tema de gobierno, el presidente es responsable de las decisiones que tome o que deje de tomar. Danilo Toro pregunta, don Rómulo. Buenos días, don Rómulo Ruz. Usted utilizó dos términos y usted califica de que el gobierno actual ha perdido confianza y credibilidad. ¿Con base en qué hechos usted hace esta afirmación? dos, tomando en cuenta que usted está reclamando el hecho de que la fuerza política que usted lidera y que el resto del conjunto de la oposición no ha sido convocada por el actual gobierno, ¿qué puntos específicos usted le diría al actual gobierno esta es una prioridad que tenemos que ver para el momento actual y esto es algo que tenemos que ver a mediano plazo y esto es algo que tenemos que ver a largo plazo? Como bien señaló Álvaro, tenemos una serie de puntos suspendidos, está suspendido el tema del seguro, tenemos una crisis sanitaria que ha alcanzado los ámbitos sociales, económicos y yo diría también agregaría políticos igualmente, tenemos un desempleo significativamente denso y también tenemos un sistema educativo que está agarrado de la brocha de una fecha y de un calendario que es susceptible a alteraciones, todavía nuestro panorama en todos estos ámbitos no está claro, ¿cuáles serían sus prioridades, señor Ruz? Bueno, primero te contesto la pregunta de la credibilidad y la falta de confianza, esto se ha venido acumulando y se ha, digamos, acelerado por los escándalos que hemos escuchado en algunas compras que han intentado hacer o que han hecho por parte del gobierno, esto inicia como recuerdas con la famosa licitación en la caja del seguro social, una entidad que merece respeto y que tiene que ser objeto de una reingeniería y que tiene que ser objeto también de un diálogo para ver cómo vamos a salvar nosotros la caja del seguro social y el sistema de pensiones IBM, pero arranca con esa supuesta licitación de 168 millones que la tuvieron que echar para atrás, el tema de las compras que se hicieron a través del Ministerio de la Presidencia que se tuvieron que echar para atrás con los ventiladores, el tema del hospital modular, todas estas cosas, todas estas cosas van agregando a la falta de credibilidad del gobierno y el gobierno va perdiendo confianza y cuando toma otras decisiones o trata de que el país siga siendo solidario con las decisiones que se toman y nosotros decidimos acatarlas o cumplirlas porque somos solidarios, no porque somos sumisos sino porque somos solidarios con el objetivo de salir adelante entonces ya no hay esa credibilidad que necesita el gobierno para sacar el país adelante. Aparte de eso que hemos sido objeto de las restricciones más duras posiblemente de la región y de las más duras alrededor del mundo y no estamos viendo los resultados. Entonces algo está mal esas cifras de dónde vienen porque nosotros estamos llegando sobrepasados los 500 y si esto sigue así cuando empecemos a ver el efecto de las nuevas aperturas nosotros vamos a estar entonces llegando a los mil casos diarios 800 casos 900 casos diarios pero qué pasó que en el momento que nosotros estábamos en cuarentena el gobierno debió haber estado planificando lo que venía después el tema de las pruebas nosotros tenemos que tener por lo menos 4000 pruebas al día el equipo de trazabilidad ¿a dónde está? en todos los países en donde se empieza a aperturar la economía eso viene de la mano con un sistema agresivo de pruebas que por lo menos la persona por lo menos con un síntoma te deben hacer la prueba aquí requieren tres síntomas deben haber mucho más pruebas llegar digamos a 4000 pruebas eso se debió haber planificado desde febrero que dice que tenían esta comisión andando ahora las pruebas que nosotros compramos ni siquiera nos llegan ahí leí una noticia ayer que no sé si es cierta que el Salvador había decidido quedarse con unas pruebas que eran nuestras entonces eso es falta de planificación falta yo no sé qué están haciendo esas mesas la de salud la económica la de comunicación la de seguridad eso es falta de planificación y es falta de comunicación por eso es que se ha perdido la credibilidad en el gobierno también siento que ha habido un ausentismo por parte del presidente que es el que tiene que liderar esta crisis está bien que deleguen el equipo ciertas cosas al final las decisiones son del presidente y como ya lo dije lo que haga o no haga es responsabilidad de él al final del día sin mayor transparencia sin rendición de cuentas sin la presentación de estos planes que te estoy diciendo de cuánto va a ser la reducción de gastos de funcionamiento en el presupuesto del gobierno es muy difícil que el gobierno pueda recuperar la credibilidad que necesita para sacar el país adelante por otro lado continúe continúe no si no Danilo me preguntaba que si no se ha dado la reunión no se ha vuelto la reunión que qué le diría yo al presidente o cuáles serían mis planteamientos yo he sido muy claro en mi comunicación en medios y en redes y es importante a corto plazo hay que decirlo lo más importante es la salud pero ya dije la salud no puede tratarse como un tema independiente y aislado las medidas de salubridad las medidas de cuarentena no van a ser efectivas o no han sido efectivas estamos viendo ahora porque no fueron acompañadas de el plan de apoyo social que se requería tampoco estuvo acompañada de hacer pruebas de forma mucho más agresiva para cubrir mayor cantidad de personas a los enfermos los mandaban a su casa en vez de estar aislados todo eso lo estamos viendo ahora el gobierno arrancó bien en la parte de salud pero ahora mismo estamos viendo que en el camino fueron fallando en temas que para mí son de planificación bien quiero terminar con una pregunta combinada por ejemplo y que se la plantea el señor Blandón también estamos en el mes de junio pero apenas comienza lo que yo he calificado como la tormenta perfecta porque las secuelas de todo esto las vamos a empezar a ver en los próximas en las próximas semanas y meses de aquí a diciembre si no actuamos de manera responsable como país señor Rómulo Rux por otro lado se están planteando posibles cambios de gabinete usted cree que ese es el camino para corregir rumbo ese rumbo que usted ha señalado que no es el correcto en este momento bueno yo primero en efecto Álvaro nosotros vamos a empezar a ver si no se toman las medidas concretas que hay que tomar en este momento vamos a empezar a ver un aumento en los casos muy superior al que ya estamos teniendo y que está alarmando a muchos panameños por supuesto a la fecha hay que decirlo y reconocerlo el sistema de salud no ha colapsado pero si el incremento sigue siendo y llega a ser exponencial entonces nosotros nos vamos a ver en problemas y como dije anteriormente falta de planificación en muchos temas que se pudieron haber tomado en cuenta anteriormente la salida a estos temas Álvaro para mí no depende de que si sacas o no sacas a un ministro de estado aquí hay un presidente que maneja un equipo y yo soy de la mentalidad y del pensamiento que le ha faltado al presidente liderazgo le ha faltado al presidente dar la cara él él porque los ministros de estado los pone y los quita él pero al final del día tú puedes tener una opinión en el tema de salud otra en el tema económico otra en el tema de seguridad pero al final alguien tiene que tomar la decisión y esa decisión le corresponde al presidente que haga los cambios que él crea que tenga que hacer pero que dé soluciones al país a mí no me importa quién sea el ministro yo sé quién es el presidente él tiene que darle a este país respuestas en el tema de salud en el tema social ese apoyo tiene que ser mayor de 300 dólares al mes por familia para que la gente pueda comer y en el tema económico qué vamos a hacer con los miles de millones de dólares que se están pidiendo prestados cuál es el plan de reactivación económica cuándo lo vamos a ver cómo se va a implementar y qué va a pasar si nosotros tenemos un rebrote que requiera volver a apretar las medidas de cuarentena o de seguridad del país bien gracias a Rómulo Rux por estar con nosotros en este momento aquí en debate abierto dominical hablamos con el señor blandón ahora conversamos con el señor Rux presidentes del panameñismo y el partido cambio democrático momento de la pausa regresamos señoras y señores en esta oportunidad conversamos con el secretario general del partido revolucionario democrático Pedro Miguel González y el tema el mismo fundamentalmente basado en las mismas interrogantes que le planteamos al señor blandón y al señor Rux presidentes del panameñismo panameñismo y de cambio democrático aquí el señor Pedro Miguel estamos en un escenario histórico una crisis profunda en la que estamos empezando a vivir realmente con el tema salud y lo que viene más adelante va a ser según los expertos mucho peor ya que se va a ver afectado la economía desempleo inseguridad tenemos que hablar del tema salud como salgamos de esta situación tenemos también que hablar del tema educación que todavía estamos paralizados en este asunto y hay miles de estudiantes y principalmente de escasos recursos que no tienen acceso a educación hablemos de este tema señor Pedro Miguel González como secretario general del partido gobernante buenos días a ustedes allá en el panel y a toda la televidencia gracias por la oportunidad en efecto un momento histórico no previsto algo para lo que nadie estaba preparado y creemos que también puede representar una gran oportunidad para que se generen los consensos a nivel de la sociedad que nos permitan sentar nuevas bases en un nuevo pacto la relación de los distintos actores y los distintos sectores económicos con el estado la gran discusión que hay ahora a nivel global para más no escapa de esa discusión es el rol que el estado debe jugar en circunstancias como estas como podemos nosotros fortalecer al estado de modo que tenga un sistema de salud lo suficientemente robusto como para enfrentar esta futura pandemia y al mismo tiempo también un sistema educativo que tenga la capacidad de brindar de forma eficaz la oportunidad a las grandes mayorías para movilizarse socialmente señor Pedro Miguel es mentira que un gobierno solo va a poder salir de esta situación en que nos encontramos que pudiera calificarse como la tormenta perfecta necesitan según los dirigentes opositores que entrevistamos más diálogo más consenso ellos señalan que en lo que va de esta crisis solo han sido consultados en una ocasión como dirigentes de oposición y fue para mediados de marzo y que no se han vuelto a dar reuniones hablan de falta de transparencia hablan de falta de rendición de cuentas Pedro Miguel González que nos dice sobre este tema en estos momentos en que lo que más se necesita es la unidad del país como usted mismo señala si nosotros venimos de una circunstancia muy difícil casualmente cuando los partidos que me decidieron las entrevistas gobernaron Panamá durante 10 años hubo mucha corrupción muy poca transparencia y creemos que el rol que juegan los medios de comunicación y distintos actores sociales organizaciones de sociedad civil fiscalizando las actuaciones de la actual administración es un rol positivo nosotros creemos que es importante marcar un antes y un después lamentablemente la percepción que se tiene durante estos 10 o 11 meses de gobierno es que pareciera que las cosas no han cambiado con respecto a lo que fueron los 10 años de gobierno anteriores nosotros felicitamos que el presidente del partido panameñista y del cambio democrático también coincida en que es necesario salir hermanados todos los panameños sin banderías políticas en medio de la pandemia con un nuevo pacto y debo anticipar que para esta próxima semana en efecto se está programando una reunión con la alta gerencia del gobierno organizada por el presidente de la república pero también con todos los partidos políticos de modo que podamos ir sentando las bases de ese nuevo gran acuerdo nacional ¿Qué temas se pudieran estar discutiendo en esta sesión de trabajo y qué marcaría esta reunión? ¿Puede ser la diferencia entre un antes y un después? Yo pienso que sí yo pienso que en el momento en el que nos encontramos ahora quizás a partir de hace un mes para acá con la sinergia que se ha generado ya luego de 10 meses de la gestión de gobierno entre las fuerzas políticas que llevaron al poder al presidente Cortizo al actual gobierno y los reacomodos que se están haciendo nos llevan en la dirección correcta de estar en las condiciones de hacer esta gran convocatoria y en primera instancia reunirse con los partidos políticos es fundamental porque cualquier decisión que se adopte en el futuro sea una reforma a la constitución o sean las leyes que se deriven de ese nuevo acuerdo lograr acuerdo nacional deben pasar por la asamblea nacional y la mayor representatividad que hay en la asamblea nacional son precisamente los partidos políticos y en esta reunión lógicamente debe darse un informe sobre lo que han sido todos los programas que se han venido avanzando a lo largo de estos últimos meses en las nuevas circunstancias de la pandemia pero al mismo tiempo una mirada hacia el futuro cuál va a ser la relación del estado con los distintos sectores de la economía por ejemplo cómo poder robustecer esa relación del estado con cada uno de sus sectores para fortalecer al estado y no para debilitarlo porque lamentablemente lo que hemos visto al menos en occidente Europa y en América durante los últimos más de 30 años es la aplicación de políticas neoliberales que debilitaron al estado y les transcribieron capacidades a otros sectores debilitando precisamente esa capacidad que el estado pudiera tener para enfrentar situaciones como la actual yo creo que es el momento de revisar esa relación no para ir en contra del sector privado muy por el contrario para que se puedan afianzar las bases de un desarrollo con equidad y para que el estado esté en capacidad de poder brindar los servicios que la sociedad requiere en momentos tan difíciles como es y eso pasa por un gran acuerdo nacional ni las fuerzas políticas que están en el actual gobierno aunque tengan mayoría en la asamblea estarían en capacidad por su propia cuenta de llevar adelante un entendimiento como este y en ese sentido es importantísimo la credibilidad conduce en este caso el presidente Laurentino conduce por eso cuando hicimos nuestra manifestación el lunes 4 de mayo hicimos mucho énfasis en la credibilidad que debe tener el presidente de la república para poder tener capacidad de convocatoria a los distintos sectores sociales no solo a los partidos políticos sino al resto de los sectores de la sociedad señor Pedro Miguel todos recordamos esa esa conferencia o anuncio que hizo al país el presidente Cortizo en mayo en presidencia de la república donde estaban sentados los dirigentes los diputados dirigentes del PRD ese momento marcó precisamente una nueva estrategia política del partido gobernante porque la percepción que yo he aprendido que es casi la realidad indicaba que había un distanciamiento entre la dirección del partido los diputados y el presidente de la república Laurentino Cortizo esto ha cambiado señor Pedro Miguel González y que beneficios va a tener el país de esa nueva estrategia o esa nueva relación si es que cambió cuando se realiza históricamente tanto en cifras macroeconómicas como en realización el manejo de las finanzas públicas el sentar las bases del Panamá que hoy tenemos en la etapa posinvasión yo estoy seguro que las mejores calificaciones las tienen los gobiernos de Ernesto Pérez Valladares y de Martín Torrejo y las tienen porque en aquel momento hubo una conducción cohesionada entre las fuerzas políticas del gobierno y la conducción del gobierno es decir los partidos políticos que hicieron mayoría el gobierno con Pérez Valladares y con Martín Torrejo tenían una agenda programada y una visión compartida y durante los primeros diez meses de gobierno debo decirlo estuvieron marcados por una nueva realidad una nueva realidad que decidimos en el PRD para poder ganar el gobierno fue la de separar distanciar el liderazgo del partido del liderazgo gubernamental eso tuvo su consecuencia durante los diez primeros meses ahora en medio de esta circunstancia se ha llegado al entendimiento de que para poder hacer un buen gobierno como lo ha prometido el presidente o lo prometió en campaña el presidente cortizo es necesario que esas fuerzas políticas que lo llevaron a él al poder estén debidamente alineadas con la gestión de gobierno y si durante diez meses no hubo la sinergia ni la coordinación y durante más de un mes a partir precisamente de ese lunes 4 de mayo se ha hecho un esfuerzo por alinear a los distintos componentes del gobierno en la misma dirección ahora reitero es necesario no solamente hacer ese alineamiento con las distintas fuerzas políticas que lo llevaron al poder al presidente cortizo y su equipo de gobierno sino también hacerlo con el resto de los actores sociales en medio de la necesidad de llegar a estos entendimientos nacionales pero sí en efecto estamos en un momento que pudiera representar cuando se mira históricamente un par de a vos y todo lo que se haga de aquí al primero de julio cuando el presidente de la república dé el informe de su primer año de gestión debe sentar las bases para que ubicado en un pedestal de credibilidad el presidente de la república pueda no solamente hacer el recuento de los meses prepandemia y los meses de la pandemia sino que pueda plantearle al país una mirada esperanzadora del futuro siempre y cuando podamos llegar a los entendimientos que te plantearon los dirigentes de los otros partidos políticos y que estoy seguro espera la sociedad panamérica que haya los entendimientos para que panamá pueda tener un nuevo derrotero en esta etapa de pospandemia voy a darle la oportunidad a Nilo pero antes ambos dirigentes políticos de oposición coincidieron en temas como falta de diálogo y de consensos actualmente hasta ahora ambos dijeron que hay falta de transparencia y falta de rendición de cuentas en esta administración cortizo y también plantearon la necesidad de que nos sentemos ya a discutir el tema de la caja de seguro social y la reactivación económica del país que se habla de mesas diálogos mesas mesas y no se ve nada en concreto no se muestra nada de ese plan señor Pedro Miguel González yo coincido con los presidentes de estos partidos que mencionaste Teorrux y con José Isabel Landón de que los gobiernos deben actuar con transparencia que los gobiernos deben rendir cuenta lamentablemente no lo tuvimos cuando ellos estuvieron en el poder con el señor Ricardo Martinelli y el señor Juan Carlos Varela pero es bueno como ambos son aspirantes presidenciales podamos rescatar todo esto porque si en algún momento algún día iría a ocupar un cargo como el que ocupaba y el presidente Cortés o las cosas se hagan así sí desde el PRD nosotros reiteramos la misma posición que sostuvimos durante 10 años el gobierno no es una oportunidad para apuntalar negocios privados el gobierno es una oportunidad para servir a la sociedad y nosotros tenemos como ejemplo para emular la gestión que se hizo durante la década del 70 que transformó a Panamá y desde la campaña interna del partido y posteriormente en la campaña de las elecciones generales le planteamos al país nuestro interés regresando al poder de emular esa gestión que puso los recursos del Estado al servicio de los problemas de la sociedad panameña para resolver los problemas de la sociedad panameña y no para apuntalar negocios yo creo que cada funcionario de la actual administración debe estar en capacidad de rendir cuentas y en efecto en esa rendición de cuentas estar en capacidad de aclarar a la sociedad yo creo que es una de las grandes deficiencias que tenemos en este momento hemos tenido grandes deficiencias en materia de comunicación todos los distintos cuestionamientos que se han venido haciendo ahora en las contrataciones durante la pandemia creo que debemos estar en capacidad y creo que a partir de la próxima semana ya se estará en capacidad de poder ir aclarando todas las dudas que han surgido respecto a estas distintas contrataciones de modo que podamos ir pasando la página y entrar en la posibilidad como lo plantearon Rux y Blandón de generar los consensos entre fuerzas políticas y sociedad civil para poder avanzar si lo de la caja el plan de reactivación económica el tema de la caja de seguro social es un tema delicado nosotros con mucha valentía lo abordamos hace 15 años durante la administración de Martín Torrio luego de que casi todas las administraciones desde la del presidente Endara en adelante patearon la lata patearon la pelota hacia adelante nosotros con mucha valentía lo afrontamos hace 15 años lamentablemente debo decir también hemos tenido errores en la comunicación por parte de quienes dirigen la caja de seguro social y no se les ha aclarado al país la circunstancia en la que se encontraron la finanza del seguro social con estados financieros falseados la situación de la caja de seguro social ahora antes de la pandemia ya venía con déficit en el programa de invalidez pero ahora con la pandemia hay una nueva realidad y hay una situación de iliquidez para poder dentro de algunos meses afrontar los pagos que debe hacer o los desembolsos que debe hacer la caja de seguro social así que la caja tiene dos problemas uno inmediato que es el problema de liquidez que debe abordarlo con mucha valentía y con una estrategia de comunicación para lograr los consensos y creo que la reunión que vamos a tener y estoy seguro que la reunión que vamos a tener con los partidos políticos la próxima semana va a tocar este tema pero también uno de carácter estratégico así como lo hicimos hace 15 años vamos a tener nuevamente que convocar a un gran diálogo nacional para poder tomar las medidas que correspondan y salvar nuevamente a la caja de seguro social Danilo buenos días señor Pedro Miguel de lo que usted ha dicho lo he estado escuchando y tengo varias preguntas ciertamente incluso antes de que el gobierno se instalara usted fue uno de los principales voceros que dijo que había que pasar esa línea divisoria entre gobierno y partido y de hecho usted practicó eso asumiendo la responsabilidad del partido que hoy día lidera sin tener cargo público alguno sin embargo para quienes nos dedicamos a observar con detenimiento el acontecer político hemos notado algo que no es lo que tradicionalmente ha sido el comportamiento del PRD el PRD se ha caracterizado por ser un partido con cierta disciplina y con cierta formalidad unitaria y en lo personal no puedo dejar de preguntarle por qué los ataques más severos han salido precisamente del PRD contra la administración actual contra el gobierno actual y eso significa fricción a lo interno del partido resquebrajamiento cambio a esa historia a ese comportamiento histórico del partido revolucionario democrático en segundo lugar en segundo lugar quería hacer otra pregunta el presidente ha anunciado cambios de gabinete cambios de su gabinete escuchándolo a usted habiendo escuchado al presidente y escuchándolo a usted ahora me pregunto estos cambios se deben precisamente a este reacomodo que se está dando desde lo interno del PRD al reacomodo que el presidente tiene que enfrentar por lo que estoy viendo frente a otros actores políticos además del PRD o se debe a una necesidad que desde su gerencia como presidente el presidente percibe que tiene que satisfacer cambios porque él considera que para hacer su gestión él debe tener un equipo distinto porque ya veo que los actores políticos de oposición dicen oigan hay algo en lo que nosotros no estamos siendo convocados por boca suya estoy confirmando el hecho de que el PRD se ha replanteado cosas y en tercero pues tenemos el propio presidente que dice que va a hacer cambios entonces ¿a qué responden estos cambios en el fondo? Bueno creo que son dos preguntas importantes Daniel así es para aclarárselo a la ciudadanía y también a muchos compañeros de nuestro partido en cuanto a la primera pregunta debo decirte que sí nosotros pudimos alinear por ejemplo a la bancada del PRD durante la administración de Pérez Valladares que hizo cambios paradigmáticos en circunstancias muy especiales con la política económica del país comprometida por la administración con invasión del presidente Endara me refiero a por ejemplo las leyes de privatización y los compromisos con los organismos financieros internacionales eso generó un gran debate en el PRD y por ejemplo Gerardo González mi padre era el presidente del partido tenía posiciones encontradas si se quiere pero se hizo un debate en las instancias de dirección del partido y se adoptó una línea política y finalmente esa línea política fue adoptada por la bancada de diputados en la Asamblea Nacional igual lo ocurrió con Martín Torrijos nosotros cuando llegamos al gobierno sabíamos que teníamos un grave problema fiscal sabíamos que teníamos que atender el problema del seguro social como lo mencioné anteriormente y sabíamos que teníamos como sociedad pendiente también el proyecto de ampliación del canal y había que resolver ambos temas tanto el tema fiscal como el tema de la finanza del seguro social para poder aventurarnos a una empresa tan ambiciosa como era la ampliación del canal y eso lo logramos hacer alineando nuestras fuerzas de decisiones de las instancias de dirección del partido lo que ha ocurrido durante los primeros diez meses de gobierno principalmente dentro de nuestra bancada que tenemos una bancada muy numerosa con diputados muy impetuosos pero también sin la conducción que orgánicamente debe darse este tema se ha abordado el último mes no podíamos tener tampoco una bancada orientada por el partido sin la sinergia correspondiente por el gobierno así que de manera prudente lo que hizo la dirección del partido fue dar un compás de espera para que llegara este momento y este momento es el que nos permite ahora de manera sinérgica en la conducción del gobierno con el presidente de corte y su equipo y la conducción del partido poder darle esa conducción estratégica a la bancada que hace mayoría en la asamblea en la asamblea nacional tú vas a ver una realidad muy distinta a partir del primero de julio y sin inventar nada nuevo simplemente poniendo las cosas en su lugar como debe ser el primero de julio sin duda Danilo Álvaro y panameños que me escuchan debe representar una especie de relanzamiento de la gestión de gobierno del presidente de corte en esta etapa por pandemia con la posibilidad de hacer cambios paradigmáticos para la sociedad panameña en base a grandes acuerdos nacionales esa posibilidad la vamos a tener porque ahora como en efecto se está planteando va a haber mucha mayor cohesión y una conducción mucho más estratégica de la gestión de gobierno última pregunta breve el 1 de julio hay que escoger una nueva junta directiva de la asamblea hay comentarios en la calle que el señor marco castillero cuenta con los votos para la reelección eso es así el señor pedro miguel mozales nosotros en esta semana en la dirección del partido el comité ejecutivo nacional del partido debe hacer la convocatoria a la bancada para tomar una decisión el reglamento de la asamblea nacional permite al menos en una ocasión la reelección del presidente de la asamblea ya lo hemos visto últimamente más de hecho tres de los cuatro últimos presidentes de la asamblea es una posibilidad pero una decisión inherente a la bancada de diputados y yo como secretario general del partido no pudiera anticipar una decisión de esa naturaleza pero quiero aprovechar la oportunidad Álvaro para contestar la segunda pregunta que me hizo Danilo con respecto a los cambios que deben darse nosotros desde el partido aspiramos a que estos cambios refuercen la condición de que figura prestante experimentadas y que sean puntos de referencia de las fuerzas políticas que llevaron a la Argentina al gobierno aparezcan en el escenario es decir nosotros tenemos en la banca gubernamental por decirlo de alguna manera a una gran cantidad de jugadores con posibilidad de entrar a la cancha para hacer una gestión de gobierno que marque la diferencia Bueno gracias al secretario general del PRD Pedro Miguel González y de esta manera cerramos este ciclo con los tres dirigentes de los tres principales partidos políticos del país vamos a la pausa y estaremos hablando de la situación de salud que estamos enfrentando hoy como país y también del tema de seguridad bien amigos nos vamos ahora al escenario de salud la doctora Naya Porcel es directora nacional de salud del ministerio de salud gracias por estar con nosotros corríjame doctora vi que me iba a corregir algo es general general de salud que le vi en el rostro que quería corregirme gracias doctora el escenario en estos momentos es motivo de preocupación para quienes de una u otra manera estamos preocupados por lo que está pasando y le hemos estado dando seguimiento a este a esta pandemia su visión de la situación y de la conducta de un sector de la población porque no podemos generalizar desde el lunes a esta parte la interpretación que la gente ese sector le ha dado a la decisión que se tomó de aperturar el país muy buenos días Álvaro muchas gracias por la oportunidad que le das al ministerio de salud de participar en tu programa pues evidentemente en este momento ya como se dice en todas las conferencias de prensa el día de ayer la ministra lo planteó tenemos alrededor de 15.044 casos acumulados y tenemos 435 nuevos casos en el día de ayer o en días pasados tuvimos 500 casos son las cifras más altas que hemos visto desde el inicio de la epidemia aquí en Panamá a partir del 9 de marzo evidentemente esto guarda relación con la movilidad que hemos tenido en las últimas semanas de las personas con la apertura de los bloques y lo que estamos viendo es que en efecto esa movilidad de las personas está favoreciendo de alguna manera pues los contagios sin embargo hasta este momento todavía el sistema de salud guarda una capacidad que le ha permitido hacerle frente a cada uno de los casos que se han presentado que requieren hospitalización y algunos que han requerido de una forma más grave pues estar instalados en las unidades de cuidado intensivo sin embargo tenemos otro número plural de personas alrededor del 80% de todos los casos que están guardando cuarentena en sus casas dicho esto pues tenemos algunos lugares donde hay mayor número de casos ahorita mismo tenemos 23 corregimientos entre esos podemos mencionar Arraiján Cabecera Vista Alegre Tocumen Mañanitas 24 tenemos algunos conglomerados en Santiago pero que tienen que ver con casos en las cárceles y tenemos también un incremento de casos en la comunidad de Pacora pero que tiene que ver con casos y con un grupo de conglomerados que está situado en el complejo La Joya fíjate Álvaro es interesante que ahora la gente plantea es que son estos 23 corregimientos es que la gente se está portando mal yo diría que este proceso ha cambiado realmente el perfil empezamos el día 9 de marzo y si recordamos y hacemos una retrospectiva la mayoría de los casos al inicio se presentaban en corregimientos como San Francisco que eran los casos provenientes que eran de clúster de viajeros entonces era en esta comunidad donde se presentaban los casos al haber la transmisión comunitaria pues ya vemos que hay un mayor número de casos a nivel nacional y ya tenemos casos en Darien tenemos casos en Panamá Este en Panamá Norte en la Metropolitana tenemos casos en Panamá Oeste que es la décima provincia tenemos casos en Bocas del Toro en Chiriquí tenemos casos en todo el ámbito nacional y esto es producto de la movilidad y es por ello que las medidas que se han impuesto son los controles los puntos sanitarios de control y en algunos casos los cercos yo y todos los compañeros del Ministerio de Salud el grupo de asesores toda la fuerza que integra estos análisis incluyendo la caja del seguro social estamos conscientes de la dificultad que eso implica son es un evento que ha pasado a tener no solamente una connotación epidemiológica sino también una connotación de carácter social porque está afectando a las personas mucha gente que está en su casa que necesita salir a proveerse de lo básico y en ese salir es que ahí viene la posibilidad de contagio a ese punto iba doctora hay una relación estrecha entre movilidad y contagio o yo puedo moverme y no contagiarme doctora de que depende a eso iba Álvaro la movilidad pero la movilidad sin precaución si lo podemos decir más correctamente la movilidad sin precaución definitivamente que mantiene el contagio esa es la experiencia que hemos visto en todos los países que han tenido los brotes epidémicos antes de Panamá en Wuhan en Singapur en Corea en Italia en Francia en el Reino Unido en Estados Unidos en todos los países que hemos visto esa movilidad entonces ¿qué es lo que hemos aprendido y estamos implementando en base a las lecciones aprendidas de otros países que la movilidad tiene que ser con responsabilidad y con cuidado ¿cuál es ese cuidado? el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico y sobre todo la movilidad consciente le digo yo es decir si yo no tengo algo de suficiente peso que hacer fuera de mi casa entonces mejor no salgo y si salgo salgo con las protecciones necesarias si voy a saludar salgo de lejos si voy a estar haciendo una fila me mantengo distante de la persona que tengo enfrente y le exijo al que está detrás de mí que también guarde su distancia ¿qué recurso tiene doctora qué recurso tiene uso mi mascarilla qué recurso o qué herramienta tiene ese panameño de a pie que no tiene carro y que su único deseo es tratar de mantener su fuente de empleo pero tiene que montarse en la mañana un bus pirata o un transporte informal y no tiene otra alternativa que ir rozando cuerpo con cuerpo prácticamente a otra persona dentro de uno de estos busitos qué opción qué recurso tiene porque aquí el sistema no le permite a ese panameño mantener principalmente ese metro o metro y medio de distancia fíjate Álvaro antes de que se hiciera la apertura del bloque 2 y desde el inicio de la apertura del bloque 1 los transportistas han establecido una comunicación tuvieron una reunión con la señora ministra nosotros revisamos sus esquemas y se les planteó a todos los transportistas que tenían que dejar espacios entre un asiento y otro y que efectivamente eso iba a reducir sabíamos que iba a reducir su capacidad de transporte entonces hay una instancia que es la Autoridad Nacional de Tránsito que debe exigir que esa norma se cumpla de igual manera nosotros sabemos que hay alguna normativa por ejemplo que el metro de Panamá la ha estado cumpliendo ellos tienen señalizado durante cuando tú entras a las estaciones del metro tú vas a ver en el piso señalizado donde es que realmente debes colocarte para poder hacer la fila en el Metrobús que es la empresa MiBus también hicieron lo propio entonces yo pienso que estos transportistas deben también tomar conciencia y hacer lo mismo en sus vehículos definitivamente no vamos a funcionar a la capacidad ya no podemos hacer el transporte de sardines en lata que estábamos acostumbrados a hacer antes del COVID en este momento eso es necesario y si yo fuera transportista y soy por ejemplo de transporte selectivo el transporte selectivo debe exigirle a la persona que va a ingresar a su vehículo el uso de la mascarilla y él también llevarlo ¿ves? entonces aquí lo que hay que ganar conciencia todos porque no es un trabajo nada más del minsa no es un trabajo nada más de la policía no es un trabajo nada más de las personas y tampoco es echarle la culpa a la gente y decirles no es que ustedes se portan mal y tal es que la gente necesita salir esa es una realidad por supuesto la gente la gente está tratando de salir a buscar sus cosas hacer lo propio porque tiene familia en casa muchas personas están cesantes y necesitan entonces una fuente alterna pero la idea es que todos salgamos de manera responsable y de manera protegida y por eso es que la ministra ha dicho que el regreso a la normalidad tiene que ser con gradualidad porque definitivamente Álvaro yo quisiera decirte y yo también a mí a veces me pasa yo quisiera decirte que somos bien disciplinados que nosotros somos como los europeos que nosotros entendemos comprendemos y que aquí las libertades y tal pero lo cierto es que hay que enseñar hay que repetir y hay que estar constantemente en los lugares con las personas garantizando las cosas que necesitan para poder entonces pasar a hacer otro tipo de análisis doctora otro elemento que se ha cuestionado mucho el tema del aislamiento domiciliario hay quienes aseguran que esto ha sido otro foco de contagio el mantener a el contagiado en su casa y principalmente en aquellos barrios populares donde apenas hay uno o dos cuartos en casa viven hacinados y por otro lado que me hable un poco de estas nuevas medidas que se adoptaron que este mismo fin de semana se declara un toque de queda mucho más amplio desde ayer sábado a las 5 de la tarde hasta el amanecer del lunes o de mañana a las 5 de la mañana hábleme de esos dos temas sí mira nosotros somos conscientes de que no siempre el aislamiento domiciliario es posible hacerlo de la manera en que idealmente se ha planteado por los diferentes protocolos es por eso que se elaboró la estrategia de hoteles hospitales y allí por ejemplo a la comunidad hay varias comunidades que han tenido algunas con cerco otras sin cerco pero que hemos visto que las personas no podían guardar el aislamiento domiciliario y eran llevadas a los hoteles lamentablemente pues no todo el mundo pudo llegar a los hoteles hospitales nosotros cuando las personas nos enteraban y nos decían pues nosotros hicimos todos los mecanismos y establecimos todas las las gestiones para que fueran a estos hoteles hospitales pero si es cierto que definitivamente no solamente y te comento no solamente en las en las áreas de los barrios como dicen por ahí algunos donde no se puede guardar la cuarentena porque nosotros en los primeros momentos tuvimos mucha gente que tuvimos que ir prácticamente a corretear y a sacarlo y llevarlo y decirle tiene que quedarse en su casa y esa persona no tenía ningún problema para el aislamiento domiciliario entonces no es nada más la cuestión de que yo no tengo donde estar sino que también aquellas personas que si tienen como hacer su aislamiento simplemente a veces pues no les parece que esto sea necesario y en efecto tenemos personas que están emitiendo criterios a través de las redes como que el COVID no existe que yo puedo salir por aquí que yo puedo salir por allá y todo lo demás pero esas personas no están en los cuartos de urgencia recibiendo a los enfermos ni están recibiendo están en los cuartos de unidades críticos luchando por la vida de los pacientes ni están en el nivel primario de atención yendo a buscar a las personas a los contactos y hacerles los hisopados nosotros tenemos muchos funcionarios que han sido contagiados por COVID por ese COVID que estos niños o estas personas dicen que no existe sin embargo sabemos que si es así las cifras a nivel mundial así lo dicen y las cifras en nuestro país también lo plantean entonces es una cuestión de vuelvo y repito de responsabilidad yo puedo tener una casa muy pequeñita quizás no puedo tener un aislamiento pero entonces tengo que buscar de alguna manera siempre usar mi mascarilla y siempre tener la mascarilla y saber que necesito tener ese distanciamiento entonces por más que yo quiera no abrazo no beso no tengo contacto físico con las personas y cualquier persona que esté en esa situación pues nosotros tuvimos por ejemplo en lugares del cerco sanitario con Coscuna y evaluamos todos los casos y aquellos que no podían llevar el aislamiento domiciliario de manera estricta además de los que estaban positivos y los que estaban sintomáticos pues los llevamos a los hoteles hospitales con relación a las nuevas medidas pues definitivamente a partir del día de ayer a las 5 de la tarde se ha declarado la el toque de queda y el toque de queda debe cubrir toda la noche del sábado domingo hasta la madrugada del día lunes a las 5 de la mañana cuando todas las personas entonces que están trabajando en el bloque 1 y 2 y los que han estado trabajando durante todo este tiempo funcionarios de salud funcionarios de la fuerza de tarea conjunta de los diferentes ministerios pues salgan dirigirse a sus hogares y entonces ahí continúa el toque de queda que hemos diseñado regular que es a las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana el resto de la semana esta medida pues es una medida que sabemos que es fuerte pero se ha tomado en conjunto con todas las entidades y después de mucho análisis porque estamos viendo pues los resultados que todo es conocido sobre el incremento de casos que hemos visto en estos últimos días lo que yo pudiera resaltar aquí es que pese a que ha habido un incremento de casos todavía el sistema sigue dándole respuesta a estas personas y todavía no hemos rebasado nuestra capacidad Doctora pero Panamá según el informe de América en qué posición se encuentra en cuanto a contagiados específicamente versus la cantidad de población que tenemos un país tan pequeño y con ese alto número más de 15 mil contagios hasta el día viernes Sí en días pasados se hizo una presentación sobre ese tema y teníamos a Panamá creo que si mal no recuerdo estamos entre el tercer y cuarto lugar pero en cuanto a la letalidad todavía nosotros seguimos estando en estamos en el 2.5 la letalidad a nivel mundial está en el 6 qué me dice la letalidad la letalidad me dice el riesgo de morir por esta enfermedad y con relación al resto de los países nosotros estamos apenas en 2.5 cuando hay países que están en 5, 4 y 3 y tienen mucho menos casos que nosotros una cosa que debemos resaltar también es que hay países que tienen aparentemente muy pocos casos pero yo preguntaría cuántas pruebas están haciendo nosotros tenemos un nivel de prueba de alrededor de 1.600 pruebas por 100.000 habitantes entonces eso indica que por supuesto mientras más pruebas yo hago más resultados voy a tener y la idea es esa saber cuántas personas realmente están en este momento conviviendo con el virus y tienen posibilidad de transmitirlo el peor escenario sería tener muy pocos casos creer que estamos bien y no poder hacer las pruebas suficientes y no identificar quiénes son las personas que en este momento están contagiadas pero en contagios per cápita no estamos tan bien comparado con los otros países claro por supuesto pero es que si tú comparas un país que tiene 30 millones de habitantes con un país que tiene 3 millones pero también hay que ver las características no solamente del nivel de contagio si tú te vas a comparar con otros países y te vas a comparar con países que son mucho más grandes que nosotros que tienen millones de habitantes que tienen provincias federadas como Brasil y México ponchale siempre vamos a estar en como te digo en desventaja pero nosotros tenemos que compararnos con las actividades que estamos haciendo y compararnos solamente nuestros casos sino todas las cosas que Panamá está haciendo en este momento como te decía anteriormente somos el país que más pruebas está realizando en Latinoamérica nosotros no tenemos que mandar nuestras pruebas ni a Atlanta ni a Guatemala nosotros hacemos nuestras pruebas aquí y no solamente tenemos el Gorgas ahorita mismo el Gorgas habilitado cinco laboratorios más en cada uno de nuestros hospitales o sea tenemos la posibilidad de saber quiénes son las personas que están infectadas el elemento sí el elemento el elemento que sí debemos fortalecer y que lo reconocemos es el elemento de poder hacer una trazabilidad a través de las pruebas de cero prevalencia pero claro en este momento cuando ya todo mundo sabe que la prueba de cero prevalencia es la que lo va a ayudar a darle más facilidad a esto pues tenemos muchos países compitiendo y hay gente que tiene por la posibilidad de comprar la prueba inmediatamente y a mucho mejor precio de lo que nosotros podemos ofrecer así que estamos en esa danilo toro buen día doctora doctora estuve escuchándola y tengo dos preguntas que plantearle ciertamente yo utilizo el término estamos frente a una popularización de la pandemia la pandemia pareciera que comenzó siendo elitista y ahora está arraigándose en corregimientos de perfil de perfiles con sociales de altamente populosos y con niveles socioeconómicos un poco más bajo entonces hay algún análisis epidemiológico que nos haya que nos permita asociar este tipo de variables este tipo de condiciones en primera instancia debemos recordar que este es un país en el que casi la mitad de la gente que tiene edad para tener actividades económicas las la hace antes de pandemia las hace de manera informal tomando en cuenta que ahora corregimientos como lo que usted señaló están por el este por el norte por el oeste y en el centro porque también veo que Calidonia Santana también están marcando entonces hay un perfil social de la pandemia hoy día y cuando estamos hablando de sociedades con esta condición de actividad económica informal de acuerdo a lo que usted nos dice es prácticamente imparable la actividad de la gente así es que supongo que usted tiene un enorme reto porque estamos hablando de gente cuya condición no puede parar porque viven de lo que producen al día así es que veo muy difícil al menos que usted no ilustre otro procedimiento que ese tipo de población pueda contenerse en su casa eso es una la otra el mismo problema el mismo efecto este de popularización de la pandemia acá en Panamá nos lleva al hecho de que aumenta automáticamente el riesgo para todo el aparato de salud es decir todo lo que es red primaria todo lo que son policlínicas del seguro o centro de salud o puesto de salud todo lo que tiene que atender público dado que el personal de salud tiene que recibir a pacientes con otras patologías va a estar mucho más expuesto al contagio está ese personal de salud cubierto con los equipos con las necesidades porque si ese personal de salud se nos perfora ahí sí que vamos a estar en lío y la tensión el estrés del aparato no necesariamente se va a producir porque esté sobresaturado sino porque estaríamos hablando de un personal altamente expuesto y desgastado frente a este riesgo de popularización de la pandemia bueno ese término de popularización de la pandemia va a tener que acuñarlo definitivamente yo coincido en que ha pasado y creo que lo dije al inicio ha pasado de ser una enfermedad eminentemente o un evento eminentemente epidemiológico a ser un evento social pero fíjate que ahí en ese sentido la salud pública sí ha marcado la diferencia porque ya no se declara lo primero que se declaró no fue la pandemia lo primero que se declara es una cosa que se llama evento de salud pública de interés internacional y la salud pública como su nombre lo dice es pública la salud es una construcción social empezando por ahí por lo tanto no es privativa de los sistemas de salud la salud es una condición privativa de todos los seres humanos y es un derecho inalienable al que todos debemos tener acceso pero también la salud es una responsabilidad de cada uno de nosotros porque el sistema coadyuva para mantener la salud que perdiste entonces realmente los hospitales y los centros de salud de un momento a otro los convertimos de centros de salud a centros de enfermedad donde la gente va cuando se siente mal no va a verificar su salud cuando nosotros verificamos los indicadores para darte nada más un contexto los controles a veces son bajos a quienes vamos a controlar a las poblaciones que más nos interesan los niños y los viejos pero los adultos jóvenes digo yo como usted como yo no vamos vamos a ver a qué yo voy a ir si yo estoy muy bien yo voy cuando me enfermo y ese es el concepto que tenemos de salud y ese es el concepto que hasta el día de hoy todavía se sigue manejando entonces qué hace la salud pública internacional dice espérate eventos de salud pública de interés o de importancia internacional son las espi y ahí están muchas enfermedades infectocontagiosas pero las enfermedades infectocontagiosas han demostrado desde hace muchísimo tiempo que tienen una connotación social y por eso es que para cada una de esas enfermedades que hoy algunas son prevenibles por vacuna las estrategias son la aproximación a la comunidad porque a pesar de que la vacuna es un elemento biológico que yo pongo para combatir una enfermedad el mecanismo de acceder a la vacuna es un mecanismo social entonces habiéndote dicho esto en todas las epidemias la gripe española la peste bubónica los problemas con ébola el SARS H1N1 todas las que tú quieras poner todas tienen una connotación social todas y no solamente es la cuestión de el virus o la bacteria sino que existe hoy el concepto de la multicausalidad y en esa multicausalidad se entrecruza y se articulan los asuntos sociales y como usted bien dice empezó en un grupo y ahora termina en otro grupo pero no es que termina en otro grupo se siguen dando caso en esos otros grupos lo que pasa es que ahora hemos georreferenciado el asunto y queremos decir no es que la cuestión está en la 24 pero vamos a ver esa persona de la 24 ¿dónde estuvo? y esa es la trazabilidad que le damos a los contactos ¿dónde estuvo esa persona? a esa persona estuvo aquí aquí allá y muchas veces no es en la 24 él contagia quizás a sus familiares que están con él en la 24 pero quizás lo trajo de otro lado no sé si con esto voy dándole hilo al asunto la idea es que nosotros tenemos que ver que no es nada más con la gente de estas comunidades es toda la interacción que hay porque el país no puede estar cerrado permanentemente nosotros no nos podemos poner en una burbuja eso es una utopía nosotros tenemos que salir relacionarnos pero ahora con una nueva costumbre y tenemos que aprender a vivir en lo que yo llamo la cultura post-COVID es en esa nueva costumbre que yo tengo que empezar a laburar ¿en qué sentido? en mantener la distancia oye ya yo no puedo estar en el chismorreo con la amiguita ya yo no me puedo sentar a tomar el café siete ocho personas ya no podemos almorzar en una mesa diez doce personas las reuniones van a tener que ser de manera virtual de hecho este programa se está haciendo de manera virtual y somos tres y no nos atrevemos a estar los tres en el mismo recinto ok usamos las mascarillas nos lavamos las manos cada uno tiene que hacer su parte si en un momento determinado hombre vamos a tener que hacer que se yo se me ocurre a mi una ley una nueva ley de transporte o una nueva reglamentación de transporte pues va a tener que hacerse porque hay que tener la responsabilidad no es nada más la gente que está saliendo a la calle somos todos los que estamos saliendo a la calle si yo veo a alguien que está en un restaurante o está en una fila y está pegado ¿por qué yo no soy como ciudadana capaz de decirle señor se puede separar un poco señor no tiene la mascarilla es una cuestión es una cuestión completa entonces no hay una epidemia que surja y que sea meramente biológica o que sea meramente de una bacteria todas en alguna forma tienen una connotación social y es responsabilidad nuestra y de todos poder dar articular ese elemento y poder dar una respuesta que vaya no solamente con el asunto de la enfermedad y de tener todas las cosas para la enfermedad seteada sino que también hace falta que las personas hagan lo propio ¿por qué? porque podemos tener toda la capacidad instalada que querramos en este momento te pongo el mejor escenario Álvaro Alvarado licenciado Toro y tener todas las camas disponibles pero si nosotros seguimos saliendo de la forma en que lo estamos haciendo tarde o temprano esas camas no van a bastar entonces es prevenible ese es el asunto si fuera que no es prevenible yo diría hombre que no coma el tigre pero el asunto es que es prevenible gracias doctora por compartir con nosotros la directora general directora nacional general 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 de salud Nadia Porcel gracias que tenga un excelente día vamos al cambio señoras y señores avanzamos en esta oportunidad con más de debate abierto dominical y en esta ocasión el ministro Ibor Pití que es el viceministro de seguridad con nosotros para precisamente hablarnos de el papel que ellos han desarrollado durante todo este escenario de crisis ha sido muy difícil y han tenido que poner una milla extra porque en el camino han habido muertos y heridos como se habla en una guerra aquí hay decenas de miembros del ministerio de seguridad enfermos contagiados han habido muertos hoy día hay una fuerza pública que se evidencia cierto nivel de cansancio pero con ese entusiasmo de seguir adelante tratando de hacer el trabajo señor viceministro cuénteme brevemente lo que ha sido esta experiencia para ustedes bueno primeramente buenos días álvaro y buenos días a todo el público realmente ha sido una situación inédita para el ministerio de seguridad ya que como todos sabemos en una situación que nadie se la esperaba y bueno nosotros desde el ministerio de seguridad trabajando siempre en equipo con todas las instituciones que nos toca dirigir hablando de las policías en la sanación nos ha tocado el tema de apoyar directamente al ministerio de salud y a todo el país en el área aplicando la medida que corresponde para salvaguardar la vida y la salud de todos los parámetros en definitiva es una situación complicada pero gracias a Dios nosotros desde el ministerio de seguridad desde el primer momento que supimos que se nos venía esta pandemia antes que tocara solo panameño nosotros ya habíamos prevenido y habíamos diseñado planes de contingencia ante diferentes escenarios entendiendo de que la pandemia iba a necesitar desertos iba a necesitar los de cuarentena dependiendo del lugar donde se incrementaran los contagios en base a eso nosotros planificamos y prácticamente todo lo que se había planificado tal vez no exactamente en los sitios donde hoy día se han dado pero en general nosotros lo que hemos hecho es aplicar lo que ya se había planificado en su momento eso nos ha ayudado bastante a evitar un poco la improvisación y gracias a eso consideramos que hemos cumplido en gran parte la prueba los cercos sanitarios están a cargo su custodia de miembros de la policía nacional y ha habido una especie de relajamiento en este sentido mucha gente jugando vivo creyendo que le hacen daño a quien a la policía al gobierno que dice usted de esto viceministro sí en definitiva hay que pensarlo y hay que verlo como equipo Panamá es un gran equipo y nosotros desde el ministerio de seguridad tomando en consideración las disposiciones del ministerio de salud las disposiciones del gobierno nacional somos parte del equipo pero la mayoría de los jugadores son la población en general esa parte de la mayoría de los jugadores es la parte que necesitamos que se sumen realmente la conciencia y puedan apoyarlo porque de nada sirve sacrificarnos nosotros los estamentos de seguridad en salud en todo otro ministerio si el resto de la población simplemente no aporta su grano de arena y en consecuencia son ellos mismos y es diferentemente lo que se están contaminando y se están contaminando y están poniendo los muertos también entonces hay que ser un poco más solidario en ese sentido y unir fuerza unir fin la hombra a hombra entre el gobierno y la población para salir adelante de esto si no no vamos a poder salir todos queremos volver a esa normalidad económica donde todos podamos trabajar y donde todos podamos generar ingresos para nuestras familias pero si no hacemos lo correcto si no cumplimos con las normas no cumplimos con los retenes con los centros sanitarios con los toques de queda con todas esas disposiciones que para todos sabemos que son incómodas el aire que le restringa su movimiento pero de momento es lo necesario no es lo que hay que hacer si queremos regresar a esa nueva normalidad que todos van a estar en la noche ese éxodo masivo señor viceministro que vimos hacia el interior de la república esta semana luego que se concluyó con esa cuarentena que tenía la gente prácticamente encerrada en casa con número de cédula género en fin que que indica que mensaje envía y si esos cercos se van a fortalecer se van a ser más severos ahora que estamos viendo este número tan grande de contagios que se están revelando todos los días en los comunicados a las 6 de la tarde si bueno es de todo sabido que el incremento ha sido exponencial prácticamente en los dos últimos días las últimas cuentas de contagio hemos sumado casi mil eso realmente debe preocupar no solamente al ministerio de salud sino que debe preocuparle también a todos y cada uno de los panameños y más a esos panameños que tratan de vencer el cerco nosotros vimos fotos y escenas ayer de personas tratando de viajar hacia el interior y evidentemente era gente que iba a las playas que iba a hacer cosas que no eran necesarias acuérdense que para trasladar un cerco sanitario se necesita una razón muy importante para hacer tiene que ser una razón humanitaria tiene que ser alguien que trabaje en el sector logístico de abastecimiento para alimentos tiene que ser alguien que trabaje en una institución del estado que merita cruzar el cerco sanitario pero la mayoría o muchos panameños no lo ven de esa forma esa es la parte esa es la ficha la pieza que no hace falta la pieza clara que no hace falta para poder vencer este virus y poder salir adelante y las medidas sanitarias que se han adoptado realmente y las medidas de restricción de movimiento son unas medidas asimétricas cuando decimos medidas asimétricas que son medidas que no son iguales en todo el territorio de Panamérica hasta hace unos días trabajamos con medidas asimétricas todas las medidas eran iguales para todo el territorio hoy día a partir de este momento a partir de mañana las medidas van a cambiar en el sentido de que los sectores de los cuales tengan más contaminación que son Panamá y Panamá Oeste van a tener una restricción de movimiento diferente al resto del país estamos hablando de que mañana se restringe el movimiento desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día lunes específicamente para esas provincias tenemos también distritos que van a tener restricción de movimiento y tenemos también comunidades y tenemos barrios inclusive también con restricción de movimiento todos enfocados al índice de contagio y al IRT y la única razón para esto es que logremos bajar ese contagio para entonces pensar nuevamente en poder abrir otro bloque y poder seguir adelante en esta recuperación de la nueva normalidad las medidas pueden recrudecerse señor viceministro si no adoptamos esa conducta de disciplina que debe caracterizarnos durante este momento de crisis si no actuamos con sentido común con responsabilidad definitivamente que sí las medidas aquí el que decide mucha gente dice que decide es el virus pero no el que decide es el pueblo panameño el pueblo panameño es el que decide cuándo el virus se va a acabar entonces si nos unimos y decimos que el virus se va a acabar adoptando las medidas de los idóneos los que saben lo que son las normas de salud la norma de bioseguridad y nosotros hacemos caso nosotros controlamos al virus y no podemos permitir que el virus entonces nos controle a nosotros pero es una lucha en la cual lo único que va a ganar es la conciencia común del panameño eso es lo que nos puede decir cuándo se acaba el virus danilo toro viceministro buenos días viceministro bien bien viceministro con esta medida que se está tomando para los fines de semana veo un poco en riesgo la suerte de quienes veían con cierto optimismo que podían regresar a las prácticas de algunos credos de alguna fe porque como bien sabemos muchas muchas creencias se concentran en prácticas precisamente los fines de semana contempla el ministerio que usted tiene alguna medida especial para vigilancia en este sentido segundo independientemente de lo que está ocurriendo la reapertura el regreso a la actividad económica puede acarrear hay razones para pensar que puede acarrear que también quiera reactivarse la actividad criminal tiene la dinámica del COVID tal cantidad de gente empeñada del ministerio de seguridad que le pueda significar esto un riesgo para enfrentar a la criminalidad que no se declara en cuarentena y que no se va a recoger porque el gobierno decrete X o Y medida bueno si definitivamente bueno son varias preguntas y vamos a contestarlas todas el tema de la parte de los lugares religiosos donde practican la fe están claramente en el piso su verdad por los comunicados y los decretos que han emitido el ministerio de salud en definitiva si lo que se busca no es restringir la posibilidad de reunirse religiosamente sino lo que se busca es salvar a las personas y salvar vidas en ese sentido ninguna religión va a ir contra eso es decir que creo que en este sentido hay que hacer llamar a conciencia a todas las religiones y entenderlo de esa forma y que cualquier disposición va en favor de la vida humana y de toda religión es en el norte salvar la vida de todos los ciudadanos por segundo la parte de la apertura económica nosotros desde el ministerio de seguridad en definitiva hemos tenido que diversificar nuestras acciones en el terreno para apoyar al ministerio de salud estamos haciendo tareas que nunca se habían hecho anteriormente y masificadamente a nivel nacional eso nos ha implicado a nosotros en la práctica y suspender las acciones mandar personal administrativo a las calles y dar nuestro máximo esfuerzo y lo estamos haciendo de hecho y diferentemente a que pueda haber algún nivel de agotamiento han pegado por seguro que el ministerio de seguridad en la fuerza pública no desplazará hasta que le ganemos al virus así que tenga fe en su fuerza pública el crimen organizado en definitiva siempre estará actuando nunca han mermado sus actividades y nosotros menos de partida nosotros tenemos números que nos muestran que hemos incautado más drogas en este año que el año pasado sin comida eso significa que si el crimen organizado se activó nosotros hemos activado el doble para capturar tenemos alrededor de 7000 y tantos kilos más capturados este año que el año pasado en los mismos meses hemos tenido operaciones de microtráfico hemos tenido operaciones de captura hemos destruido 1790 armas y hemos hecho todo lo que normalmente se hacía y más contra el crimen organizado y adicional apoyando el ministerio de seguridad también y eso demuestra la capacidad operativa de nuestro ministerio de seguridad y de toda la fuerza pública no solo luchar ya para cerrar contra el virus sino contra el otro virus que nos está haciendo mucho daño y es la delincuencia porque hemos visto a unos organismos de seguridad a nivel de la fuerza pública en una lucha contra el crimen en estos momentos en que debemos estar pensando todos en ver cómo salimos de esta situación así es nosotros en ese sentido la fuerza pública está dando y seguirá dando todo el 100% de su esfuerzo para hacer lo que debe hacer para guardar la vida de todos los panamistas en los próximos días gracias gracias viceministro por estar con nosotros Ivor Pity viceministro de seguridad para cerrar nuestro programa en el día de hoy Danilo gracias por estar también aquí con nosotros y a todos nuestros panelistas a ustedes amigos televidentes y radioescuchas pásenla bien este domingo cuídense por favor de usted depende de usted depende en este momento principalmente que las estadísticas no aumenten usted decida o forma parte de la estadística que lo puede llevar al cementerio así de claro o simple y sencillamente pertenece al equipo de los no contagiados cuídese hasta el próximo domingo